¿Qué pedo cabezas de chufa? ¿Cómo están? ¿Qué pedo cabezas de chufa? ¿Cómo están? ¿Qué pedo cabezas de chufa? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están cabezas de chufa? Yo sé que les gustó mucho la primera parte de este video y les traemos la segunda con nuevos animes para que ahora sí lo tengamos mejor hecho y más mejor hecho. A ver, para los que no lo sepan y no lo habian en el primer video Durán me enseña animes, yo no tengo ni puta idea de animes no estoy fingiendo literal, o sea, neta no sé o sea, yo soy más de Buzz Lightyear y pendejadas así que de animes y él me va a enseñar el intro de un anime que al parecer es muy famoso pero que yo no tengo ni puta idea y yo tengo que adivinar de qué trata entonces es básicamente eso la vez pasada hicimos cinco y nos pasamos un poquito entonces ahorita nada más van a ser tres pero ya les vamos a dejar el trailer entero para que ustedes también puedan adivinar si es que tampoco lo conocen así que empezamos ¿Te digo los nombres? No tengo audífonos, cabrón Híjole Ya valió Pues ya, hasta aquí el video de hoy Vaya técnicas Lamentamos que hayan tenido que ver este video tan malo Nos vemos Bye Este es el primero Boku no Hero Academia y es el opening 3 ¿Qué es ese muerto, güey? Ese es el símbolo de la paz, cabrón Ok, creo que sí lo estoy entendiendo Creo que está ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Te estoy poniendo mucha atención? Según yo iba bien, ahorita me estoy confundiendo un poquito Ok Primero que nada Se trata de una escuela Ajá O sea, por ejemplo, este güey O sea, digamos Este güey pues tiene a este ¿Ya sabes? Es como su aliado ¿Sabes? O sea, como que Lo que te ves es que él lo invoca Ajá O sea, no es como que él es él Sino que lo invoca Es como cuando tienes un Digimon Y es como tu Digimon Pero no eres tú realmente, ¿no? O sea, entonces ahí voy bien Entonces Pues sí es una academia O sea, se puede ver perfectamente Que es una academia Porque veas Aquí están como Ya sabes en Este güey se ve jotísimo, güey O sea, no me puedes decir Que ese es el principal, neta Ve la cara de él De entrada Está como de Y luego él ¿Qué pido, güey? Parece un pinche De esos juguetes Que comen en ferias De tres baros, güey A ver Esa es una, ¿no? Y luego Vea que ahí se ve perfectamente Como están como que corriendo O sea, como que están ahí Hasta en En recreo Está como que la academia Y ves esa que salta como perro Como Es porque tiene como que Como que se está fusionando O sea, como que no son No son seres humanos Ok Luego, pues ya Estos son como que los exalumnos Como que ya salieron Te voy a decir Que también estuviste al final Espérate, no, perdón Déjame terminar Estos son como los exalumnos Por así decirlo Y están como que Como que hay un pedo en la institución O sea, como que Hay pedos internos Como si fuera Hogwarts Que hay como que pedos en la institución Entonces, pues llaman a estos güeyes Para defender Estos son como que los buenos Y luego vienen los malos Que ahí están Yo creo que ya empiezan a haber pedos Todos empiezan a pelear Y todos empiezan como que De evolucionar ¿Ya viste? Como este güey Y este Que ya al final ya se ve mejor Que al principio Que está ahí O sea, velo eso Y ve ahí güey Es como que la misma sonrisa Pero como que cambia Ya sabes Ahí como que ya tiene bardita Bueno, no Está igual de pendejo Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la tine? Casi nada Cero, ¿verdad? Este sí No sé güey O sea, si lo dijéramos De una manera filosófica Quizás este güey Sí lo Es como Su aliado Es como su aliado Es como su mentor Por así decirlo Ah, más bien es eso Como que estos güeyes Les enseñan a los estudiantes Es como su O sea, esta película Que este anime Es literal ¿Te acuerdas de la escuela de héroes? ¿De la de Disney? No ¿No te acuerdas de esa película? No la vi Buenísima güey No te acuerdas Bueno, de la que estamos mal O sea, muy buena película No la vi O sea, literal Todas las personas en el mundo Desarrollaron O sea, evolucionaron Y ahora tienen unas novedades Que se llaman singularidades Que son sus poderes Entonces, cada quien tiene poderes diferentes Pero hay poderes de la mierda Y hay poderes buenos y así O sea, hay poderes que son así De soplar fuego Pero así chiquitos No es malo Eso lo tenerías tú güey Por lo chiquito Entonces Esta es la clase La clase principal O sea, son como los más chingones Que van a ser héroes Este es un sapo O sea, este también Tiene poderes como de sapo Y todos tienen poderes diferentes Este saca como más partes de su cuerpo Este tiene una cola Este es su único poder Este llama a los animales Esta saca ácido y así Y estos todos O sea, no son exalumnos Pero algunos trabajan ahí Y otros son aliados De la escuela Así que está bien Parecen como profesores Ajá Este güey es el principal Y haz de cuenta que ese güey Ese que dices que está todo chueco Este es el héroe más poderoso de todos O sea, es el lúmero número uno Y es el símbolo de la paz para todos Ajá Y nadie se atreve a darse A comprar ese güey Porque pierden el huevo Ajá Pero se está muriendo Por una herida que tiene Entonces le tiene que pasar su poder a alguien Y este güey no tenía poder al principio O sea, era de los pocos niños De esa generación Que no tenían ni poder Ajá O sea, ni por muy culero No tenían nada Entonces como es noble Y como era buen pedo Y así Le pasó su poder Porque este güey le revela Que este poder que él tiene Se le han pasado varias veces Ah, ok O sea, entre varias personas Generaciones Y se la pasa a él Pero no lo puede controlar Entonces O sea, si le usa todo el poder Y le duele Sí, sí güey O sea, le duele O sea, le explotan Pero aquí ya me lo puede controlar Y se la compreste Entonces es como la tercera temporada Pero sí se exponía bien que era Ah, no mames Es la tercera Con razón no la entendí nada Y ya está avanzado güey No, pero de igual Te voy a enseñar alguno y no Bueno O sea, este sí muy mal Este fue el primero Siguiente A ver, es este Este se llama School Days School Days Días de escuela Sí Eso es porno, ¿verdad? Más o menos Con cosas buenas y mal Qué verga Estoy entendiendo algo Sabía que iba a ser porno güey Lo sabía Desde el principio lo dije güey Sabía que iba a ser porno Los japoneses tienen un pedo Con las escuelas Y lo porno güey No mames güey Está bien cabrón O sea, literal No pasa nada En el puto trailer A ver Déjame decirte Lo que Lo que Entendí O sea Los elementos Que fui viendo primero Son estudiantes Y ya O sea, se ve que Son estos dos alumnos Es como De ellos se trata el trailer Son como que los principales ¿No? Luego Está Esta Esta pluma Que aquí hay un close-up Y luego hay otro close-up Están como que De espaldas O sea, son como que ellas dos Están en este agua Este agua y las plumas Algo tienen Como que son una identidad De alguien o no sé Algo Algo tienen ahí Pero luego hacen lo mismo O sea, primero pasa Enfrente de este güey Y como que se queda ahí parada Y luego hace lo mismo La otra pero al revés O sea, como que Estos güey no las pelan Algo así Ellas entre ellas Y se pelan Este güey es hombre Nada más dime por favor Que no Ah, son mujeres Ok, son lesbianas No, no, no Son lesbianas ¿Cómo que no son lesbianas? ¿Y qué me dices de esta escena, cabrón? ¿Qué me dices de esto? ¿Qué me dices de eso, güey? Esa secuencia, esa Ni siquiera son las mismas Pero güey, todas están ahí Güey, ¿qué me dices de eso, güey? Está más fácil, güey A ver La pluma es importante No, no, en serio No es representante Entonces no hay nada, güey No pasa nada Literal no pasa nada Solamente están ahí ¿Ves que hay un método Que es analizar las cosas En lo más simple posible? Si te fueras a hacer Lo más simple posible ¿Qué dirías que es, güey? ¿Cuál? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué cambia? Se sonrojaron Ajá Si te vas a hacer Lo más simple posible Si pasaron por Al lado del güey Y se sonrojaron O sea, esto es el fondo De donde estaban las dos Pues les gusta el güey Ajá ¡Es lo que dije! Por eso De eso se trata, güey Es lo que dije Que le gusta ese güey Pero como que no los peló ¿Y ya? No, pero si das peda Ok, te voy a explicar Así ya 100% Te voy a explicar No, te voy a explicar Por qué está tan cabrón, güey ¿Por qué está tan fea Esta serie? O sea, a ver Esta madre se llama Este Es dos géneros Se llama Harem Y se llama Drama Escolar Se llama porno Este literal es como una novela Te das cuenta que al principio Este güey le gusta a ella Que no me acuerdo cómo se llama Pero es como la más bonita de todos Pero nadie De toda la escuela Pero nadie le habla por pena Y así Y un día a este güey Ella le dice No, pues háblale así O sea, porque son amigos Y dice Y se agarra a los huevos y le habla Y son novios, güey Salen, güey Se besan y así Y luego a ella le empieza a gustar Él también, güey Uy, ya valió madre Entonces se empieza a hacer ahí el triángulo Porque ellas también se hacen medio amigas Entonces le empieza a gustar Y le empieza a tirar mierda a la otra Y así Y luego este güey se emputa Porque ella como que no Como que se la quiere agarrar O algo así No me acuerdo qué pasa Y como que ella no quiere Pero después un día Ella Ella quería demostrarle que sí Se lo coge, cabrón Verga Entonces es porno O sea, sí es porno Más o menos O sea, no sale como se lo coge Pero te dicen Ya la otra después O sea, él empieza a dejar de hacer caso a esta Ajá Y se empieza a deprimir Cabrón, esa morra Pero así ojete, güey Y... Pero así de que neta Así está todo el día Y así todo chueca Es como tú cuando se hacía A borrar tu canal Exacto Entonces se empieza a dar a esta, güey Pero el güey Pues obviamente ya está caliente, güey Y pues ya, güey Se empieza a dar a toda la escuela, cabrón Se empieza a dar A... A esa A esta A esta A estas O sea, se vuelve ya un... Un Don Juan Sí, güey Se empieza a dar a todas Así a la verga O sea, y todas También me llegaron a la mano Y decían No, ¿por qué te estás dando a no sé quién? Y también a esta Y se la da, güey O sea, ya es la verga Ajá Y esta era como la mejor amiga de... De la segunda que se dio Ajá Y se va... Ah, entonces, ¿sabes qué? Es que no me di cuenta que este güey Y este güey es el mismo Es el mismo, sí Ah, es que a ver, de haber sabido, güey Se llama Makoto, creo O sea, todo acaba... O sea, todo va bien así normal Hasta el final, cabrón Que esta Dice que está embarazada de este güey Ya valió verga Entonces Esta Esta pendeja, güey Se pone toda loca, güey Y no le cree Y le dice que es mentira y así Ajá Entonces este güey Decide estar con ella Porque fue con la primera Con la que estuvo así Pero esta vieja ya sabe todo lo de... Que estuvo con todas Que estuvo con todas, sí Entonces, güey Están así, o sea, ya se reconciliaron Y dicen, bueno, pues ya hay que estar juntos La verdad Están así como en su depa de la morra O sea, bueno, de su papá Y el dedé No, güey Llega un cuchillo y lo mata, cabrón Y así acaba O sea, llega y lo mata, güey La opinión dice que por qué la atracción Y empieza a cuchillar así, cabrón Y ya, güey Y cambia de escena, güey Y luego sale que Mata a la otra morra, cabrón Y se van en un... O sea, está como en una lanchita o algo así Y le abre el estómago a la morra Para ver si era verdad Que tenía un bebé dentro, cabrón ¿Y sí? No A su pinche mentiroso Y así le dice como Ah, sabía que estabas mentir Y ya cambia la escena Y está abrazado de la cabeza del güey Nada más O sea, solo está su cabeza Nunca te esperas que pase esa mamada al final, güey O sea, pero va así en el literal En el último capítulo O sea, como en los últimos dos Pasa toda esa mierda, güey A la verga, güey Entonces está cabrón, güey Ah, pues sí, véanla Se ve que está buena Es una buena, ¿no? O sea, es como cuando había Un buen chisme en tu escuela Así que, de verga Este güey se está dando A no sé quién y a la otra Ajá Y dices, de verga Pero esa es como santa, ¿no? Y la otra Pero... ¿Quién sabe? Sí, claro Está así, güey Ok, ya, está bien Pero ahora sí estoy defraudando los waffles No estoy dando una Es que está más cabrón Estoy con los demás Como que se explica un poquito Esta es mi oportunidad de rematar, va Esta, ya lo conoces Esta es más como tu reacción Güey, este ya me lo enseñaste, güey No, no, no Es el segundo, cabrón La segunda parte No, por favor, no Otra vez voy a esponja No, güey ¿Qué se le mueve así la nariz, cabrón? Es que se está pasando aire rápido, güey ¿Quién murió? ¿No viste? Patrick Stark, cabrón No, man Mira la foto, güey Voy a hacer ese capítulo Que no quiere enseñar la caja ¿Pero qué había en la caja? ¿Cómo era ese capítulo? Era una caja Ahorita, ahorita Está de huevos calamardo, güey ¿Bueno? ¿No parece? ¿No? ¿Qué es esa bombada, güey? Me faltaban dos tentáculos. ¿Por qué me enseñas esto, cabrón? Está de huevo. Me gusta que hay bien calamardo malo, güey. Está chido, ¿no? Está chingando. Pero, güey, ¿cómo era ese capítulo de que no le quieren enseñar la caja? Que es una sondejada, ¿no? Tiene una caja secreta, güey. No se la quieren enseñar, cabrón. Entonces, güey, está todo el día chingando con que se la enseñe y no se la enseñan. Hasta el final que le dice, bueno, ya te la voy a enseñar, agárrala. Y la agarra y la abre. Y no había nada, güey. O sea, literalmente no había nada. Y ya se va, güey. Y dice, lo que no sabes es que tenía este cordón secreto. Ah, sí, se va, cabrón. Tenía la foto de la fiesta de Navidad que no se acordaba nada. Y fue eso que estaba cogiendo agar y, cabrón. Oye, fallé. Fallaste en todo. Ahora sí, ya valí, verga. Bueno, pero ¿te gustó más este o te gustó el pasado? Es que este estuvo más simple, estaba más digerible. Más bien, sí me gustó en la pasada que adiviné más, güey. O sea, en esto me sentí bien pendejo, güey. Es que, güey, el del Instituto No Mames, güey. Literal, estaba súper simple. No había nada de información, güey. Eso estaba bien fácil. Digamos que en la pasada yo gané. Bueno, que en la pasada sí me... Sí adiviné más de lo que no. Y en esto tú ganaste, así que tiene que haber una... Un desempate. Un desempate, güey. En la siguiente, que sean cuatro animes. Ajá. Que sean dos muy, así, muy clásicos, güey. O sea, tipo Naruto. O sea, que... Porque tampoco los conozco, güey. O sea, tipo de One Piece. O sea, no sé de qué trata One Piece, güey. Igual y... Ya sabes. Pero, o sea, sí ponme dos así como súper raros que a ti te gustan. Pinches locuras de porno de estudiantil. Y dos muy clásicos. Y vamos a ver quién desempate. Va. A quién. Realmente todos los fallados, Waffles, esta neta no tuve ni puta idea de qué trataba nada. Pero bueno, así pasa cuando no sabes nada de anime. Pero pues bueno, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren ver la tercera parte... La tercera. Para que sea un desempate. Desempate. Va a estar mejor. No más empates. Y vamos a ver la tercera parte del de Bob Esponja aquí todos juntos. Así que no lo vean. Tres de tres. Entonces nos vemos. Que estén muy bien. Nos vemos el siguiente video. También ahí en Limited Edition. Una fecha más.